Bueno, vamos, vamos que te llevo. Chao. No, mira. ¿Qué? Me voy a llevar esa chicha. ¿A dónde te la vas a llevar? ¿Qué es esa chicha mía? Pero, ven, un momentico, ven. ¿A dónde voy un momentico? Allá. ¿A qué? Pero no te sabes llevando la chicha que tengo que hablar con otro chiquitico yo. Ahí hay otra chicha. Ahí hay otra chicha. Bueno, agarra la otra chicha. Sí. ¿Sí? Chao. Ya voy, ya voy. Voy a agarra la otra chicha. ¿Todo con su titulado bien? Sí. Pecha mucho. Pecha. Ahí te da la pala, por el pincho. Te mojaste. ¿De qué? Te mojaste. Me enojé, me enojé, porque me sacaste la silla. ¿Qué vas a hacer con esa silla? Es mía. Te lo pones tú. Te lo pones tú. ¿Qué? Te lo pones tú. ¿Te lo pones tú? Sí. ¿Y tú ya te lo pusiste? ¿Yo? ¿Sí? A ver, yo te lo pones tú acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, yo pollito dice, a ver, mira acá. ¿Dónde lo tolaron? Mira acá. Mira acá. Los pollitos dicen, tío, pío, pío, pío. Hacen a los hielos, tío, 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 tío. ¿Está bien? No, así. Tanto te me ame, tanto te me pido. La mamá le busca el maíz de pico. Y ella chucó. Y ella pesta, amigo. Haco chulo, chala, aculo caíto. Téme lo pollito. Ahora el pollito dice, a ver, 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 a ver... Y tú a ver, ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? Me puse el marumbó ¿Qué pasa? Me puse el marumbó ¿Qué pasa? ¿Por qué me pegás? Porque chiqui ¿Por qué chiqui qué qué? Te voy a quitar este Y cómo no ahora, ¿eh? Porque te lo porto mal ¿Vos me porto mal? Sí ¿Y vos que me retás y me pegás? Sí Y el dinosaurio Quedate quieto, dinosaurio Quedate quieto, que no me lo hizo mal Ella se va a portar bien No ¿Cuál? Es que... Es que... Y yo... ¡Ya! ¡Ya! Anda, Venezuela ¡Ya! ¡Ya! ¡Pedazo de trompudo! ¿Pedazo de trompudo? ¿A quién le dijiste eso? ¡A ti! ¡A ti! ¡No, a ti! ¡A ti, nena mala! ¡Brava, arrecha! ¡Dinosaurio! ¡A ella! ¡Ja, ja! ¡Caguica, eh! ¡Bruja! 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 Ahora me cansas Ahora te llevo con el dinosaurio Tira el dinosaurio ¡No! No Ah, bueno ¡Ya me voy yo! ¡Ya! ¡Bruja! 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 ¡Bruja!